¿Qué es la iniciativa de la Comunidad de Madrid? Una iniciativa que agradecemos desde el Gobierno regional, una iniciativa dirigida, en este caso, a los centros educativos de la Comunidad de Madrid, particularmente por mi interés, y que está enfocada hacia la sostenibilidad, hacia el mejor uso de la energía, con un afán de formación, un objetivo también de sensibilización y una implicación de esas nuevas generaciones en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Es una iniciativa que agradecemos a Naturgy, es una iniciativa que además se entronca muy bien con políticas e iniciativas realizadas por parte del Gobierno regional, como es el Plan STEM Madrid.